Evaristo, paramos, crudas tardes. Muy buenas, nos de Dios. ¿Tú sacarías las guillotinas a la calle? La verdad es que es un invento bastante criminal, pero bueno, la utilización que tuve en un principio me pareció bastante correcta. ¿Y te parecería correcta para los tiempos que corren? Sí, sí, está bien, cualquier rey que pase por la guillotina sería bienvenido. Es un espectáculo cruel para los niños y así, pero peores cosas tienen en la tele. ¿Sólo nos queda esa, Evaristo, para que nos escuchen los que dirigen este país hacia el acantilado? Digamos así, deprisa y corriendo, nunca mejor dicho, que lo que yo creo, que es que parece que va a hablar aquí el Papa, oh Dios, pero lo que yo creo es que hay una situación de violencia que se obvia sobre la población civil, asistente, incluso los no incluidos, y esa situación parece que es lo normal, lo normal, es como cuando hay un terremoto en Haití, parece que les tiene que pasar a aquella pobre gente porque viven allí y cuela. Entonces esta situación yo creo que es lo mismo, es una situación de violencia en vivo y en directo para toda la población civil, creo que las élites de lo que se llama países occidentales han decidido quitarse a sus aborígenes propios, se los han decidido quitar de encima, y creo que estamos en esa, si era por ahí la pregunta. Sí, por ahí va, bastante encaminada. ¿Y eres partidario entonces de la violencia como forma de protesta o esa línea no debería contar? No me gusta, no me gusta, la violencia es fea de por sí, pero bueno, es lo que usan ellos. Es que ¿qué otra te queda? Porque es que cuando salen la gente a manifestarse en la calle, yo creo que se mean de la risa, digamos el poder, se mean de la risa, cuando la gente sale a protestar y eso yo creo que les da igual. No me parece tampoco que haya que ir a la universidad para ver. En la universidad de la calle lo enseñan ahora a palos casi todos los días. Sí, sí, es que es la hostia, aparece el disco, la portada del disco de los Pink Floyd, sin saber inglés allí ponía ships, ovejas, o sea nosotros, ¿no? Los perros, la policía y gente en general que está un poco para trabajar para ellos. Bueno, gente mal educada en general, ¿no? Comportamiento, de formas, de todo. Y luego por los cerdos, ¿qué quieres que te diga? Está bien, es un poco insultar al animal porque el jamón y todo esto pues dan que hablar, ¿no? Pero en realidad son unos cerdos, sí. ¿Y a ti te ha aburrido tener que esperar tanto a que la gente se empiece a cabrear? No, no, yo es que la verdad es que soy... Lo que es personalmente, bueno, es que da igual lo que sea yo, ¿qué cojones? Bueno, pero cuéntanoslo, ya que estás. No, pues soy bastante egoísta y solitario, aunque no lo parezca. ¿No eres sociable? No, mi vieja me lo decía, que era un antisociable. Sí, y que le amargaba la resistencia, me decía también. Me amargas la resistencia, ¿vale? La frase es incorrecta pero está muy bien. Es muy expresiva. Sí, conocía una vez, bueno, uno me contó de unos gitanos que iban a grabar un disco con uno y vieron todas las luces del estudio y le dijeron, ¿y vosotros decís que estáis imaginaos los del rock? Nosotros sí que estamos imaginaos. Vale, que no dicen correctamente la palabra marginaos, pero al decir imaginaos lo explica muy bien. Pues mi vieja también cuando decía eso también lo explicaba muy bien. Yo le amargaba la resistencia. Los esclavos del siglo XXI. Ahí están Chiqui y Ángel a las guitarras, Trippi a la batería, Miquel con el bajo y el gran Evaristo Páramos que dice que lo flipa. El flipas lo flipa. Y nosotros también lo flipamos con este single de adelanto del nuevo disco El Quinto de Gatillazo. Un disco titulado Siglo XXI, que a nosotros es un nombre que nos hace pensar en el siglo XII. ¿Y a ti? Pues un poco la idea que teníamos también con la portada es un cuadro que no sé ni quién lo hizo, ni si es exactamente del siglo XIX como me parece. Me recuerda a una peli que vi que salía el Gerard de Pardier que era germinal, que era un rollo sobre mineros y así, que los tenían a la gente. Y bueno, la idea era simple, ¿no? Era pues lo que todo el mundo está viendo, que están regresando y entonces están las condiciones para lo que es el pueblo vulgar, pues están yendo hacia atrás. Yendo hacia el siglo XVIII y llegarán hasta antes de la máquina de vapor, seguro. A la velocidad que van yo creo que sí. Y pasarán por la Edad Media sin verla. Evaristo, entonces, ¿crees que en el siglo XXI somos más esclavos aún que éramos en el XX? Yo creo que sí, que es la jugada que están haciendo y que ya se la suda. Es una huida hacia delante de las élites y a los demás que nos den morcilla. Lo único que la mierda les acabará tapando a ellos también. Claro, ¿cómo les pillamos? Es lo que te hace pensar en las teorías estas que hay reptilianas, o ¿cómo se llama eso? Como que estamos dominados por una avanzadilla de extraterrestres, porque lo demás no le encuentro ningún sentido. Es que es totalmente irrazonable. Irrazonable o irracional, ¿o cómo se diría? Que tampoco estoy muy estudiado. Irracional. Eso. Sí, bueno, que son unos hijos de pi. 3-14, ¿no? Ha sido un placerazo volverte a tener, Evaristo. Pues lo mismo te digo, porque no es lo mismo estar desde Vitoria, como hicimos cuando salió el otro, estábamos hablando y así. Los vermouth creo que nos hemos bebido la misma cantidad. Yo creo que más, un poco más tú, ¿eh? Me refiero a lo que es mi parte, no estoy hablando de ti y de mí. Para terminar, Evaristo, ¿qué es la polla? Ahora mismo, para mí, un bonito recuerdo y un rollo que, bien, fue digno. Pues ha sido también muy digno y un bonito recuerdo seguro me va a quedar a mí y a los oyentes de esta entrevista contigo. Un abrazo muy fuerte, Evaristo. Vale, pues. Y que la radio os acompañe.